Nena, nene, bienvenido a las clases de sinónimos con Macro 95. ¿Qué es un sinónimo? Bueno, la definición lo dice como una palabra que tiene un significado total o parcialmente idéntico a otra. ¿Qué quiere decir este pedazo de palabras conjuntas que forman una oración? Pues que un objeto puede tener más de un nombre, exactamente, más de un nombre. Y como ejemplo tenemos las siguientes palabras. Pelo y caballo, digo y cabello, tienen el mismo significado para una cosa. Le dan el mismo significado a un objeto. Y otros objetos pueden tener dos o más nombres con los que se puedan identificar. El siguiente ejemplo muestra tres nombres para un mismo objeto. Gafas, lentes y anteojos. Esas tres palabras identifican a un mismo objeto. Y esto puede pasar también en traducciones de inglés a español. ¿Cómo puede ser posible esta parte? Pues sí, es posible. Las traducciones de inglés a español cuentan con sinónimos durante las traducciones. Y esto puede significar que una palabra traducida del inglés al español sea diferente de cuando se traduce del español al inglés. Y vamos a llegar al punto del tema. Aquí está el ejemplo. La palabra The announcer, traducida del inglés al español, da como resultado de su traducción la frase El Locutor. Sin embargo, la traducción del español al inglés de la palabra El Anunciador, da como una traducción a su sinónimo en The Annuncer. La misma palabra que se utiliza para traducir The announcer como locutor, también se puede marcar como anunciador. Lo que significa que es un sinónimo válido y ambas son válidas para identificar al mismo objeto con cualquiera de los dos nombres que se marcaron ahí. Y en traducciones puede haber muchas, muchas, muchas más cosas que tengan tres o más palabras que signifiquen lo mismo o que identifiquen a un objeto en común. Estas fueron las clases de sinónimos con The Macro 95 y antes de despedirme, quiero mandar saludos a las siguientes personas. Y comenzamos con los saludos para Jesús Herrera Guerra, para Aaron Ali, para Soy Sans Gamer, para El Yoshi de los Novatos Zaid, para Mega Gamer 203, para Efraín Agudominic y para Esperanza Plazas. Si el video te gustó, comenta, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Este jueves se estrena el capítulo 2 de Slendytubbies 2D Modo Historia. No te lo pierdas, hasta la vista de Oripaz, chau chau, bye.